Me da mucho gusto saludar en Arizona, Olivia Jiménez. Olivia, estás entre los 10 mejores goles del año a nivel mundial y eres la única dama y orgullosamente mexicana. Cuando te enteraste hoy, ¿qué sentiste? ¿Cómo te enteraste? Platícanos esta historia que hoy nos trae orgullosos a todos los mexicanos. No, la verdad fue una emoción enorme. Mi papá me levantó creo que a las 7 de la mañana, me toca la puerta y yo así como, ¿qué quieres? Y no la quería abrir, yo quería seguir durmiendo. Y me dice, estás nominada entre los 10 mejores goles, no sé qué. Y me enseña el video y así como que, no sé, no la creía. Y después me mete y me empiezan a mandar mensajes con mis amigos. De que mira, no sé qué. Y no, hombre, yo estoy emocionada, se me quito el sueño y levanté a todo mundo avisándoles. Oye, qué padre esta situación y ya que te cae un poco el 20, ¿qué piensas de estar junto a Neymar, junto a Messi, junto a Falcao? No, la verdad es un orgullo poder estar nominada junto a figuras tan grandes como lo son ellos. Para mí son unos ídolos a seguir y no creo que es algo inexplicable lo que siento ahorita. La verdad que le agradezco a Dios por todas las cosas que me está dando y la verdad muy emocionada. Tu gol ahora le da la vuelta al mundo al estar nominado por la FIFA. ¿Te acuerdas perfectamente cómo fue el gol? Si lo intentaste, lo visualizaste o cómo fue esa jugada contra Suiza? Lo había visualizado mucho tiempo, como días antes del partido. Yo tuve un sueño de eso, tuve un sueño que había metido ese gol. Yo entro, cuando entro una amiga me dice, tú vas a anotar gol. O sea, entré a unos minutos de que se acababa el partido y fue la primera oportunidad que tuve y yo creo que confíe en mí, en el esparo que tengo y cayó. Pero sí lo recuerdo como por ayer. Oye, Olivia, ahora que te vuelves personaje a nivel mundial por esta nominación de FIFA, platícame cómo iniciaste en el fútbol, cómo llegaste a la selección femenil, qué es lo que te gusta jugar, quién es tu ídolo, para que la gente te conozca un poco más. Empecé a jugar a los ocho años. Papi siempre ha sido entrenador de fútbol y decidió meterme. Yo meterme para, estaba en un deporte y los profesores me empezaron a ver y me hicieron que tenía con qué poder llegar a cosas más grandes. Y fui a un nacional, a los once años fui a un nacional con Baja California. Y ahí había visorías de selección y Andréa Relevado fue la primera que me mandó convocar y desde los once años estoy en selección mexicana. Oye, qué padre esta situación y qué es lo que te ha ayudado a la selección mexicana a crecer y por qué radicas en Arizona. Me vine a Arizona porque mi papi consiguió trabajo aquí de entrenador. Y pues con selección creo que me ha ayudado a desarrollarme como futbolísticamente, como persona, a ser más responsable y ser disciplinada en todos los sentidos. Creo que para mí siempre fue mi sueño estar en selección y ahora que lo estoy aprovecho el 100, todos los entrenamientos, todas las cosas que aprendo de todos los grandes entrenadores como lo son todos los que están ahí. ¿De qué te gusta jugar más en el medio campo o en la delantera? De contención. Siempre he sido media contención en el central. ¿Por qué te gusta esa posición que aparte es la más sacrificada en la cancha? Me gusta mucho lo que sí me gusta. Creo que lo fuerte mío es el físico, estar yendo y regresando. Y el poder estar como, llegar al área y poder meter gol, al igual que tener que bajar y ascenderme por tería. Creo que es lo que más me hace que me guste esa posición. Algo que a mí me gusta de las selecciones femeniles de México es que además ustedes son universitarias. ¿Qué carrera estás cursando a la par de jugar al fútbol? Ahorita ando estudiando. Por favor de Dios, entro en enero y me gustaría estudiar fisioterapeuta. Excelente, ¿no? Combinar una cosa con la otra. Y ahora que tu nombre le da la vuelta al mundo y que te has vuelto famosa en un abrir y cerrar de ojos, ¿te cambia la vida? Sí, claro, me cambia. Creo que me hace como ser una figura para ver a las muchachitas que vienen con sueños de llegar a su elección y ver que así se puede. Creo que me hace a mí ser un poco más responsable con lo que es mi figura pública, por decir así, como soy, la manera con la que me expreso y todo eso. Ahora lo importante es pedir votos para que llegues a la recta final de este gran premio, ¿no? Sí, es lo que ahorita estamos haciendo. Todos mis amigos están publicando la página para que voten en Twitter en todas partes y sería algo grandioso llegar entre los finalistas. ¿A quién admiras de los hombres con los que compiten y cuál es tu mujer preferida en el mundo del fútbol? Messi. Para mí, Messi es mi ídolo, mi respeto como persona y como jugador. Y en femenil, la actitud y la entrega que tiene Maribel Domínguez, creo que es un ícono muy importante para la selección femenina. Oye, agradeciéndote que me hayas tomado la llamada, ¿qué mensaje le quieres mandar a la gente que hoy conoce de Olivia Jiménez y que te vio por vez primera con ese gol de media cancha contra Suiza? No, que me apoyen y que den todos los votos posibles. Muchísimas gracias a toda la gente que me ha estado felicitando y estoy intentando poner los links para que sigan votando y muchísimas gracias a todos. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!